Y se consagran en este momento campeones mundiales del tango escenario la pareja integrada por Fernando Rodríguez Estefanía Gómez De San Antonio Oeste, provincia de Río Negro La Iglesia de Jesucristo De San Antonio Oeste 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 Señoras, señores, este cuadro es el final Muchas gracias por habernos acompañado El gobierno De San Antonio Oeste